Este año haz un regalo original. Complementos Elena Navarro. Complementos Elena Navarro personaliza tus complementos. Camisetas, diademas, pendientes, collares. Tú eliges el diseño. Complementos Elena Navarro. Pero yo lo que os puedo decir es que fui testigo de aquellas conversaciones, debates políticos en la clandestinidad, en la dictadura. Ninguna fuerza política defendía la autonomía para Andalucía. Solo para Cataluña, para Eucarist y para Galicia. Era la izquierda y la derecha centralistas los padres de la constitución. Claro, ellos le dieron a catalanes y vascos lo que catalanes y vascos demandaban. Y luego hicieron una puertecita chica que nunca se imaginaron que el pueblo andaluz iba a ser capaz de entrar por esa puerta. Y entonces se encuentran con cuatro nacionalidades, Cataluña, Eucarist y Galicia, que las llamaban históricas. Galicia es un invitado de Rondón para tapar el pretexto por el cual Cataluña y Eucarist entran. Y Andalucía que se ha colado. Os sorprenderá, por tanto, entender que cuando ese mes de diciembre se planea el referéndum para Andalucía, se haga una regla desconocida en el mundo mundial. Que decía, que habrá autonomía para Andalucía si los votos CIE son más, no solo que los noes, más que los noes, que las abstenciones, que la gente que nos vota. El que habla soy yo, ellos hacen alguna pregunta que otra. Yo no me atrevería a interpretar eso, habría que preguntarles a ellos si les ha servido para algo lo que yo digo. Yo me ofrezco, escucho sus preguntas, son preguntas interesantes, escuchan con atención, me he sentido muy cómodo, pero claro, el protagonista soy yo, que habla. Habría que preguntarles a ellos si les ha servido para algo. Llegamos así al 28 de febrero. Pero entonces tuvimos suerte, tuvimos suerte, porque esos dos grandes partidos, SOE y UCD, su única obsesión no era tanto la autonomía para Andalucía, sino la MUNCLOR. Dijo, si tú dices no en el referéndum, yo digo sí. Eso provocó en Andalucía un choque, derecha e izquierda. Unos a favor del referéndum, de la autonomía, otros en contra. Y se organizó una explosión popular de indignación entre los ciudadanos, que redundó en beneficio de la autonomía. Y resulta que un referéndum que había sido planificado para que saliera mal, acabó saliendo mal, porque como acaba de decir, había que conseguir la mayoría absoluta, no sólo en toda Andalucía, sino una a una en ocho provincias. Y en Almería, pues no lo conseguimos. Pero no porque los de Almería fueran menos autonomistas, sino porque había mucha emigración, y la emigración, los censos, hacía que los censos estuvieran mal, y por tanto, todo aquel que estaba en el censo mal, era un no que votaba, como si votara y no votaba. Pero valía como un no, como os he explicado antes.